¿Dónde estás? Que no te encuentro, ¿dónde estás? Que no te veo, ¿dónde estás? Quisiera tener tu amor ¿Dónde estás? ¿Por qué te alejas? ¿Dónde estás? Que no regresas, ¿dónde estás? Quisiera tener tu amor Me gustó y no te encuentro por nada, me llamo y no querés ver nada, quisiera venirte conmigo, amor Te busco y no te puedo encontrar, te extraño y no lo puedo evitar, quisiera venirte conmigo, amor ¿Dónde estás? Que no te encuentro, ¿dónde estás? Que no te siento, ¿dónde estás? Quisiera tener tu amor Quisiera tener tu amor No te busco y no te puedo encontrar, te busco y quisiera volverte a enamorar Quisiera, quisiera que estés y no estás, te busco, te busco, no te puedo encontrar, te busco y quisiera volverte a enamorar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te encuentro, ¿dónde estás? Que no te siento, ¿dónde estás? Quisiera tener tu amor ¿Dónde estás? ¿Por qué te alejas? ¿Dónde estás? Que no regresas, ¿dónde estás? Quisiera tener tu amor 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 Gracias.